Voy a dar antes esta canción que nos están pidiendo con mucho cariño para todos ustedes para que les damos espacio a los artistas que van a estar esta noche quiero regalarles amor herido con mucho cariño para todos ustedes Para todos los corazones heridos Para todos los corazones que sufrieran con un amor que no va a ser la fe y se va a estar ¡Todo que herida! ¡Con amor y cariño! ¡Eso es público de los marinos! ¡Eso! ¡Si no te vio, no! ¡Dónde me dices! ¡Si no te vio, no! ¡Ay! ¡Esa palpita, por favor! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!